Investigan explotación sexual infantil en la provincia de Mendoza y hubo distintos allanamientos. Comenzamos a contártelos bien temprano esta mañana con este trabajo importante que se ha hecho en las últimas horas y el secuestro de material realmente impresionante lo que logró secuestrar la policía en Ciudad, Las Heras y también Godicruz. Computadoras, memorias, accesorios de informática que se vinculan con el Operativo Nacional contra la tenencia de material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. También la policía secuestró un revólver calibre .32 con 6 cartuchos, mismo calibre y 30 gramos de marihuana. Sin embargo, los propietarios de estos equipos no quedaron detenidos, según informaron a Noticiero 7, fuentes judiciales. Este es el resumen de los objetos secuestrados que son de interés para la causa y que pueden configurar pruebas judiciales. Hablamos de 6 netbooks, 20 celulares, 17 DVD, 7 tablets, 11 notebooks, 4 CPU, 12 discos rígidos, 11 pendrives, una filmadora, un disco externo, dos placas de memoria, un router, una cámara digital y dos tarjetas micro SD. Además, como te contaba, este revólver con 6 cartuchos, mismo calibre y 30 gramos de marihuana. Estos allanamientos pertenecen al Operativo Nacional Red Federal en alerta con ayuda de organismos norteamericanos que disponen de tecnología para detectar y combatir a distintas organizaciones dedicadas a la tenencia de material de explotación sexual de niñas, niños y, por supuesto, adolescentes. Tenemos que decir que los allanamientos se hicieron en forma simultánea en 15 provincias del país y que totalizaron 78 operaciones. Mendoza estuvo en el grupo de 5 provincias con mayor cantidad de allanamiento, junto con Buenos Aires, Córdoba, Salta y también Misiones. Mañana, en horas del mediodía, está citada una conferencia de prensa en la cual se van a dar a conocer más detalles acerca de los distintos allanamientos y de esta investigación que se está llevando adelante para desbaratar esta banda que lleva, como decíamos adelante, explotación sexual infantil y que tiene una pata en Mendoza.